Y bueno, lo que tenemos es que festejar una celebración cívica, democrática, aprender, ese es nuestro oficio como misión observadora, dar recomendaciones, sugerencias, una elección es una lección, también para muchos otros lugares en el mundo. El jurista y ex canciller de Costa Rica Manuel González es el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Bolivia y este miércoles se reunió con el presidente y candidato del movimiento al socialismo Evo Morales. El acompañamiento de la OEA se hizo ya en 18 procesos electorales. Ya el día de hoy termina de llegar el resto de los delegados que conforman la misión, como ya lo hemos informado, está compuesta por 92 personas, tres de ellos estarán atendiendo el voto en el extranjero, en Argentina, en Sao Paulo y en Washington, va a ser de cobertura nacional en los nueve departamentos, ya han iniciado el desplazamiento a las distintas zonas del país. Junto a los observadores de la OEA participarán también en ese acompañamiento a los comicios expertos electorales de la Unión Europea, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Diplomáticos Acreditados en Bolivia, el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Morcosur, Europarlamentarios y la Cancillería Británica. Bueno, como lo dije ahora, la esperanza siempre es que en todo proceso electoral se lleve en armonía, se lleve en paz, es natural que haya divergencias, de eso se trata de un proceso electoral democrático, pero no actos de violencia, sino que haya paz, que haya armonía entre los ciudadanos. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en las elecciones generales de 2014, encabezada por el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, felicitó a la ciudadanía por la alta y pacífica participación durante la jornada de votación y mostró de la convicción democrática existente en el país, destacaron en aquella oportunidad.